¿Qué es el ascensor accesible para todos? Estamos ante un ascensor accesible para todos. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos los números con las marcas para que las personas que tienen problemas de visión puedan marcar. Los botones a la altura de silla de ruedas. Una voz que nos informa de todo lo que está libre y todo esto.